Lourdes Flores. Lourdes Flores tampoco llega a ser gobierno, pero tiene aporte de campaña. Y ya ni siquiera los niega, porque al principio dijo no, lo que ha dicho Dora de Socanepa se ajusta a la verdad. En casa de Lourdes Flores se pacta un dinero y se lo dan. Y Lourdes Flores no lo niega. ¿Van a decirnos entonces que el PPC es una organización criminal y que Lourdes Flores es una criminal por haber recibido dinero de hoy? Que el señor Bengolea y todo eso. Un problemón se han metido. ¿Qué habla Lourdes Flores? 7 y 28. Fiscal el receptor de mi información, yo le voy a brindar toda la información. Hay una hipótesis fiscal, hay unas respuestas de mi parte, hay documentos que se presentarán. En fin, eso tiene su curso. El tema de los aportes de campaña no constituye un delito. Es absolutamente lógico que sea sometido a una investigación. Por supuesto, sería ilógico no ocurriera eso. En esa investigación estoy segura que sabremos encontrar mutuas expresiones de respeto. Yo creo que en eso se está cometiendo excesos. Creo que no es prudente. Creo que no se puede generalizar. Creo que ni siquiera contribuye al bien de la investigación. Ahí está. Y la señora Susana Viera, ahí está la diferencia, recontra funcionaria pública. La alcaldesa de Lima, que pide plata para la campaña del no. Ayer encontré una nota que le hace Jaime Chincha hace un montón de años a Ana Elena Townsend. Se la voy a enseñar mañana. ¿La tenemos la nota? ¿La tenemos? Este, hay que buscarla. En donde, en donde, la verdad es que es alucinante lo que le dice la señora. Y le pregunta a Jaime Chincha, como acucioso que es Jaime, que preguntó a uno. Y le preguntaba una vez, dos veces. Preguntó. Y Jaime P. preguntó. Y le preguntaba una vez. Y otra vez. Y otra vez. Escuchemos a Iván Párez, abogado de Susana Viera. Son siete de la mañana con treinta. Escuchemos. ¿Por qué no? Barata ha vuelto a repetir lo que hace más de un año lo ha dicho. O sea, dicen se ha ratificado, pero yo más que ratificar es, vuelve a repetir lo mismo. No ha dado ningún elemento adicional a lo que dijo hace más de un año. No ha dicho, en todo caso, cómo, cuándo, dónde. No ha dicho nada más. Entonces, es una cuestión genérica que dice, bueno, sí, me llamó, que también lo dijo hace más de un año. Y que eso ha quedado desvirtuado, pues, en la carpeta fiscal, el equipo especial Abajato le pide información a las diversas empresas telefónicas para que remitan todas las llamadas que ha hecho Susana Villarán de su celular y de su propia oficina. Y en todas esas llamadas no aparece ninguna llamada a Brasil siquiera. Entonces, ¿cómo puede decir el señor Barata que ha llamado Villarán, Susana Villarán a él, cuando las pruebas son evidentes, los elementos de comisión son evidentes? En la pauta del Mundial era mezclar la publicidad del Abacus, la publicidad de la Coca-Cola y del Cemento Sol. ¿Ya? O sea, esa era la publicidad que tenía Susana Villarán. ¿De dónde salía la plata? Bueno, acá está nota, con Jaime Chinche, que está un poquito más, en esa época, estaba en Buenos Días, Perú, y le pregunta a Elena Tausen, que ella se despachaba, por favor, ¿cómo se te ocurre? Ahora, escuchemos ese espacio-tiempo histórico y vean cómo la vida da vueltas. ¿Niegan que exista un poder económico detrás de la campaña de Susana? ¿Lo niegas de plano? Bueno, el poder económico combinado de lo que son... No, de un conglomerado empresarial, pues. Bueno, hay de todo. Hay empresarios. Nosotros no discriminamos. Si hay alguien que tiene una empresa y colabora, perfecto. Si colabora las señoras de los comités... No, pues los empresarios interesados en las obras que justamente han contratado a la municipalidad. No, no, no hay ningún conflicto de interés. Acá lo que se hace son donaciones individuales. ¿Billetera carioca tampoco? Las personas son las que donan. Y si las personas tienen una buena situación económica porque tienen la actividad XY en el sector privado, obviamente que tienen derecho a hacerlo. Hay aportes entonces de empresarios. Hay aportes de todo tipo. Hay aportes de personas individuales. Por eso, de todo tipo, incluidos empresarios. Yo te diría de personas, porque acá no son las empresas que dicen, oye, yo soy tal empresario. No, no, yo te digo, empresarios. Hay de todo. Hay comerciantes, hay profesionales, hay un sitio de profesionales. Comerciantes, profesionales, empresarios. De todo. En la sociedad hay de todo y de todo pueden colaborar. ¿Y dinero de Brasil también? No, porque realmente está prohibido que en cualquier proceso electoral se entregue dinero del extranjero. ¿Y quién le paga a Wermos, alias Favre? Mira, la campaña tiene un conglomerado de gastos. Así que yo no le puedo decir a la persona que compró su polo, su gorra y su cartera... Porque es el que más gana, ¿no? De todos los del no. Mira, es un... Mínimo preguntas, oye, ¿y quién le paga al brasileño este? Es un gasto general. ¿Tú crees que en una campaña, pues, la gente va a decir, este pedacito es para la publicidad? No, es un pedazote, ¿no? Entonces, todo el pedazo... ¿Cuánto es 150 mil dólares, no? Eso ya lo hemos informado antes. Claro. Es una agencia de publicidad y la campaña tiene diferentes componentes. No hay que tengamos una crucecita que diga para acá, para allá. Acá, como te digo, el corazón de esta campaña está... Y ahora... Y ahora... Dos millones de dólares a Odebrecht, un millón de dólares a OAS. Contratos a Odebrecht, vías nuevas de Lima, que hasta el día de hoy, la gente paga. 500 millones de dólares ha vendido Odebrecht y le han dejado vender a Odebrecht. Por eso es barata, porque es un ladrón, es un sinvergüenza, es un coimero. No es don barata. ¿No es cierto? Y a Odebrecht le han dejado vender 500 millones de dólares, el 50% de vías nuevas de Lima. OAS hizo Línea Amarilla y vendió a una empresa a Vinci mil millones de dólares. Y esa empresa es la que financió a la señora Susana Villarán siendo alcaldesa. Hoy es el día en que la fe y el sudo reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú.